para que no me ven vale Gracias. 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 Sí, ahora voy. No, ahora voy no, déjame. Sí, sí, ya he quitado. Gracias. ¿Me ayudan ahora? Que no estaba Daniel. Se va a enseñar el de Rayo. Mira, Rayo. ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí está, me ves! Mira, ¿quiénes han salido? ¡Mira! aquí lo tienen mira, esta te ha parecido una fiesta con un mirador mira 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 creo que se sigue en la película entonces por qué no me voy a dejar creo que es tú спасибо ok gracias sin ap 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 ¿Puedo ver el video? Yo también. ¿Hombre? No, que eso es un... ¡Ay, tános! ¡No! ¡No veo!